En realidad fue construido para los estudiantes, por eso que se le llama también como las escaleras de los estudiantes, para que así los estudiantes estén protegidos de la lluvia, del viento, de la nieve. ¡Hola! ¿Qué tal? El día de hoy estamos en... ¡Chigichuara! ¡Chigichuara, Rumanía! Uno de los pueblos más bonitos de todos. Hoy me acompaña mi amiguita Zahira de Chile. Saludos a nuestros hermanos chilenos y mi madrecita de Perú. Bueno, ¿preparadas chicas para la visita? ¡Sí! Vamos a recorrer entonces este lugar que se ubica en las alturas, en las montañas de Rumanía. Bienvenidos el día de hoy a Sigichuara. Y después de haber comido tan bien porque barriga llena, corazón contento, vamos a empezar a visitar Sigichuara. En primer lugar, hemos encontrado un matrimonio. Sí, miren, para que les dé suerte seguramente, ahí van a sacarse las fotografías. Y es que estamos en una pequeña ciudad medieval, en donde va a destacar la famosa torre del reloj. Miren, ese reloj que a pesar de los siglos que tiene, aún sigue en funcionamiento. Son las 3 y 40 de la tarde, teniendo pues esta gran torre. Lo primero que vamos a hacer es visitar este monasterio que se llama Vicerica. Y también vamos a encontrar muchos lugares de comercio. Aquí se puede comer, beber. Y también vamos a encontrar parejas que vienen a sacarse la fotografía del matrimonio. Vamos a ver la entrada del monasterio, que está abierto entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde. Lo interesante de Sigichuara es que el clima puede ser muy variable. Hace un momento cayó una gran lluvia y ahora ha salido el sol. Aquí tienen, por ejemplo, este monasterio que date de 1.298. Para los que desean, la entrada cuesta 10 lei, un promedio de 2 euros. Otra curiosidad aquí en Sigichuara va a ser que vivió Black Drácula, el famoso conde Drácula, pues que va a ser famoso, sobre todo en la novela llamada pues Drácula. Vamos a tener una imagen de Black Drácula que estuvo aquí entre 1431 y 1436. Miren la imagen de Black Drácula. Ahí justamente tenemos el año de nacimiento, 1431, 1476. Y una imagen en medio de la ciudad. Y vamos a empezar la visita de Sigichuara viendo la torre que en realidad sirvió como una entrada a la ciudad. Construida en el siglo XIV y declarada monumento a la humanidad por la UNESCO en el año 1999. Miren esta torre pues como va a destacar por ese gran reloj y por personajes que están ahí en el medio. Aquí también vamos a encontrar un lugar si alguien quiere comer algo, pues va a venir y va a poder pedir lo que quiera. Vamos a entrar entonces a la parte vieja. A esta torre que es la torre de reloj, si le conocen rumano, voy a pronunciarlo muy mal, como Turnul Su Seas o Turnul Cu Seas. No lo sé, de repente alguien que sabe rumano me puede corregir. Yo lo he pronunciado así como suena en español. Bueno, vamos a entrar aquí, miren, observen, yo lo que quiero es tocar esta piedra pues medieval del siglo XIV y que aún sigue en pie. Vamos a entrar por aquí y vamos a maravillarnos. Eso sí, por varios lugares existen muchos puestos de souvenir, de regalos, de recuerdos, por si alguien desea algo. Miren, por ejemplo, esta entrada también aquí. La verdad que a mí me encantaría que se pudiera subir, pero no, solamente se la puede observar así de fuera. No podemos subir hasta ella, pero vaya que me maravillo con todo esto que veo. Vamos a continuar caminando por aquí, me voy a meter por la parte interior. Vamos a ver qué hay aquí. Y pues la verdad que Siguishoara va a ser, el centro va a ser pequeño, pero sí vas a tener muchos lugares para poder observar. Uno podría pasar un buen momento aquí. Nos encontramos a un promedio de entre 3 y 4 horas de Bucarest en auto privado, pero si alguien también puede ver si hay transporte público, yo no lo sé. Simplemente yo lo que he hecho es alquilar un coche y venirme con ese coche hasta aquí. Bueno, vamos a poder caminar por aquí. He descendido todo lo que he podido. Miren, por ejemplo, esta entrada con esa madera que tendrá tantos siglos. Y aquí encontramos unas bicicletas que se han convertido en macetas. Varias de ellas, mirenlas. También vamos a encontrar algunas vestimentas pues tradicionales. La verdad que me llama mucho la atención esta vestimenta entre ese color blanco y azul. Van a encontrar muchas cosas eso. Si alguien quiere llevarse algo, pues va a encontrar todo lo que uno desee. Y miren la tranquilidad de la ciudad, pues es súper tranquila. Y también va a destacar porque cada día llegan turistas de todos los lugares del mundo. La verdad que el paseo me ha dado sed. Voy a comprarme una limonada. Y me compré una limonada. Costó 2,50 euros, 13 lei. Está bajita en azúcar y muy fresca. Y ahora vamos a buscar las escaleras cubiertas. Conocidas también como las escaleras de los estudiantes. Construida en 1654 para conectar la parte baja con la parte alta de la ciudad. Se dice que habían 300 escalones para proteger a los estudiantes de las inclemencias del mal tiempo. Cuando llovía, nevaba, habían 300 escalones. Pero después de su reconstrucción solo quedaron 175. Así que vamos a buscar esas escaleras para ir a la parte alta. Y la pregunta sería cuántos habitantes hay en Sigishoara. Les contamos que la ciudad tiene 32,300 habitantes aproximadamente. Y nos ubicamos a 350 metros sobre el nivel del mar. Es decir, no estamos a mucha altura. Y bueno, vamos a encontrar aquí este lugar tan famoso. Miren, se le llaman las escaleras cubiertas. Construidas en 1642. ¿Cuál fue el objetivo de cubrir estas escaleras? Les contamos que estamos en la parte baja de la ciudad de Sigishoara. Por aquí llegamos a la parte alta. El problema era que para llegar a la parte alta, con las inclemencias del tiempo, la lluvia, la nieve, hacía que la gente se mojara. En realidad fue construido para los estudiantes. Por eso que se le llama también como las escaleras de los estudiantes. Para que así los estudiantes estén protegidos de la lluvia, del viento, de la nieve. Y antiguamente la escalera tenía 300 escalones. Pero después con la remodelación se redujo a 175. Van a ser de madera. Y vamos a ir por aquí hacia la parte alta. Chicas, ¿preparadas? Vamos a subir entonces por aquí. Son 175 escalones. Ahí vamos yo con mi limonada para poder resistir. Miren pues toda esta madera construida en el siglo XVII, ¿no? Así los estudiantes están protegidos de todo para llegar a la parte alta. Pues allá vamos. Vamos, chicas, vamos. Ustedes pueden. Recién vamos 10 escalones y ya se han cansado. Vamos, ¿dónde está mi madrecita? Ahí está mi madrecita. Ahí está, ahí está. Vamos, vamos. Y vamos en la mitad. Vaya que el aliento se va cortando. Vaya que las fuerzas van fallando. Pero no, nosotros seguimos todavía aquí con mucha fuerza tratando de subir, tratando de llegar, tratando de decir que hicimos ese trabajo que hacían los antiguos estudiantes. Pues allá vamos, allá vamos. Ya vemos la luz, ya vemos la parte final. Y ya hemos subido pues más de la mitad. Todavía nos falta esta parte. Pues allá vamos con toda la fuerza del mundo. Ahí vamos. Y ya estamos llegando a la parte final. Vamos ahí. Aún se puede. Vamos. Ya estamos subiendo. Ya casi. Ahí vamos. Sí, lo hacemos, lo hacemos. Ya está. Y llegamos a la parte final. Aquí vamos a encontrar un liceo, un colegio que se llama Joseph Haltrich. Y bueno, ahí tenemos pues este liceo, la escuela en donde tenían que llegar todos los estudiantes atravesando esa escalera cubierta. Y ya estamos en la parte más alta y ya estamos en la parte más alta de todas. Y hemos encontrado un monumento histórico, una catedral que data del siglo XIII. Pero algo especial, también hemos encontrado al frente, un cementerio, el cementerio de Sigishoara. Miren, pues como es una colina, vamos a encontrar varias tumbas que van descendiendo. Observen esto. Es increíble, miren, con toda esta vista y todas las tumbas en los alrededores. Bueno, les confieso que este tipo de visitas no solamente es de mi agrado, sino también de mi amiguita Zahira, que le gustan estas visitas. Zahira, hemos encontrado un nuevo cementerio para la colección ahora. Y es que nos gusta realmente visitar los cementerios porque nos gusta conocer parte de la historia, las personas que vivieron aquí, algunas curiosidades, nombres, entre otras cosas. Así que vamos a recorrerla. Y hemos encontrado tal vez la tumba más antigua. Esta persona falleció en 1879, el 13 de diciembre. Y va a haber también otra que falleció en 1880. Así que vamos a ver si encontramos una más antigua, 1879, tal vez sí. Bueno, vamos ahí entonces. Ahí tenemos a mi madrecita que está con hambre, la pobre, pues ya dentro de poco va a cenar, pues está con su barriguita de hambre. Y siguiendo pues con el recorrido al cementerio, hemos encontrado otra tumba, 1863. Esta persona vivió 92 años. Y por aquí también vamos a encontrar tumbas, tal vez no del siglo XIX, pero sí del siglo XX. Por ejemplo, fallecidos en el 52, en 1849. Aquí hemos encontrado una tumba más vieja todavía. Murió en 1849 y la otra persona en 1850. Esta es la más antigua hasta ahora. Y miren lo que hemos encontrado aquí. Antiguas lápidas que se han puesto a un lado. La verdad que no veo fechas, pero yo sé que estas datan mínimo del siglo XIX hacia atrás. Pero miren, han apoyado todas estas lápidas hacia un lado donde están las tumbas actuales. Qué sorprendente. Aquí no se ha desechado absolutamente nada. Y estamos en una parte, pues que yo consideraría que son de las partes antiguas del cementerio. Porque hay tanto de 1800 como de inicios de 1900. Aunque no olvidemos que muchas de las tumbas de aquí, los familiares, pues las van a heredar. Y ellos también van a poder utilizarlas. Es decir, o a los muertos más antiguos se les va a quitar del lugar en donde estaban. O se va a poner también a nuevas personas que han fallecido, pues en años posteriores. Por ejemplo, he encontrado entre estos lugares tan antiguos tumbas del año 2000. Entonces quiere decir, pues que estas tumbas que datan de hace más de 100 años, también los herederos las han ido reutilizando. Muchas veces se puede enterrar a varias personas en el mismo lugar. Por ejemplo, vamos a encontrar tumbas que pueden albergar a cuatro o seis personas. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar una tumba de tres personas. Mírenlo. Y miren las fechas, 1983, 1978, 2011. Son, pues también tumbas recientes. Y nuevamente, miren las lápidas. Todas las lápidas antiguas no se han tirado, no se han desechado, no se han eliminado. Aquí van a seguir. ¡Qué sorpresa! Observen estas antiguas lápidas. ¡Cuánta historia en todo esto! Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar varios nombres y esa es la sorpresa de este cementerio. Y para culminar nos encontramos en la plaza central de Sigishoara, en la región de Transilvania. Pues la región más visitada y sobre todo más documentada y hecha ficción por la historia de Black Dracul. Pues para muchos, este lugar atrae a turistas y también a personas que les gusta la ficción, la literatura y las películas. Y nos despedimos por el momento de Rumanía. Le hemos pasado muy bien. Y miren las imágenes que puede ofrecer este bello país. Así que si quieren algún lugar en donde pueden disfrutar de la naturaleza, Rumanía los espera. Y esa ha sido nuestra visita, ¿a dónde? A Sigishoara. A Sigishoara. ¿Y qué les pareció? Interesante. Muy lindo. Una ciudad medieval con tanto que ver y sobre todo las historias de Black Dracul. Si a alguien le gusta la historia de Dracul, ya sabe que Sigishoara los espera. Y ya saben, si les ha gustado el video, denle un like, suscríbanse, dándole un like a la campanita y nos veremos pronto en otro lugar del mundo. Adiós. Adiós.